Aquí estamos en una ruta vespertina. ¿Quiere venís? Pues venga, vamos. Venga, vamos para allá. Por cierto, ahora cuando haga un descansillo, os voy a enseñar una cosa que me he comprado que me va a ser muy útil en las microaventuras y escapadas con la bicicleta. Bueno, estoy explorando en bicicleta por esta zona porque hace tiempo vine por aquí una tarde, como hoy, que es por la tarde, y entré a un molino que estaba abandonado pero estaba por dentro limpio y perfecto y estaba muy escondido. Y otro día pasé por la noche a ver si lo encontraba y nada. Una noche que quería dormir en el monte. Digo, a ver si duermo dentro del molino, pero nada. Y ya lo estoy buscando de día, a ver si lo encuentro. Bueno, me ha llamado la atención. Debe ser, eso debe ser una caseta forestal de vigilancia. Pero, a ver, con el pedazo de zoom. Por allá atrás me he encontrado tres mujeres senderistas de mi edad, con dos perros. Y, a ver, por la noche yo me acuerdo que bajé un poco por aquí, pero ya no se podía acceder porque está tapado, como veis, por silbas. Los arbustos espinosos. Ahí debe haber una cascada, pero yo creo que ahí no estaba el molino. A ver, por aquí pasa el río, ahí abajo. No lo veis, pero lo escucháis. Tiene que estar por aquí el molino, che. Bueno, es fácil saltar por ahí. Así que vamos a continuar. Están en obras por aquí, poniendo una tubería. Y por aquí el agua cae de la montaña, por todas partes. Mirad, qué cascadita. Porque si observamos el GPS, el riacholo, ya por aquí ya me estoy alejando del pequeño río este, el riacholo este. Y por ahí debería estar el molino. Desde luego, madre mía, gente, macho. Ya tres mujeres, los perros. Estaba ahí meando. Y me aparece un perro de las mujeres esas que os he dicho antes. Pero a la bestia. Así hacia mí y digo, ostia. Y yo estaba parado, no iba en la bici. Ahora he visto las mujeres y me dicen, ¿qué? ¿Estás bien? Y digo, si estoy bien. Les echa la bronca de los perros. Digo, pero eso, ¿qué clase de perros tenéis? ¿De presa o qué? ¿Qué va? Querían jugar, querían jugar y eso a la mierda ya, hombre. Y los de aquí ya, lejos, joder. Y encima se me enfadan, tío. Es que es increíble. Es un perro que se macha encima. Yo no iba ni siquiera pedaleando. Que se macha, pero a atacar, ¿eh? Estaba yo todo relajado y esta gente está bastante atrás mía. Yo no sé, el perro se ha venido. Hostia. Se ha venido a por mí, tío, esto. Y luego están de importancia, mucho. Hostia, esto es un... No sé, lo que no pase nadie allá por el camino. ¿Dónde coño está ese... Ese molino, tío. Esto está corto. Mira que a mí me han aparecido jabalís, me han aparecido otra clase de bichos. Dormo en el monte. Esto y lo otro, pero nunca me ha venido un perro así en plan agresivo, macho. Flipa porque el sendero está por aquí, tú. Mira en qué condiciones está. ¿Dónde está...? ¿Dónde está el dichoso molino? Que lo he soñado. ¿Qué ha pasado? Si aún aún no fuera puesta dichosa ramita que se enganchan con los pinchos y te rompen la ropa, pues avanzaría. Estúpida. No quiero romperme la ropa, no es vacío. Pues por aquí no se puede pasar. No sé dónde dice que estará el molino ese, no sé. Y ahora paso de subir el camino porque el río ya va por otra parte. Ahí está la señal, pero... Bueno, no encontré el molino, pero vamos, a lo que llevamos, ¿no? Aparte de encontrar el molino. Mirad, en esta bolsa, en esta bolsa Stemback, se llaman este tipo de bolsas. Estas las venden en el Decathlon. Y bueno, hay diversas marcas, etc. Pero las Decathlon son baratas y la verdad que me están dando muy buen resultado. Con estas fui a Porto, Portugal desde Pontevedra. Aquí llevo el teléfono móvil porque tiene varios bolsillos. Y... Mira, esto es para cerrarla. Y esto para abrirla. Vamos a abrir. Y ya veréis. Mi nueva adquisición. Mirad. Bueno, estamos en el día posterior al vídeo anterior. Y vamos a ver hoy si no me tocan las pelotas. Aquí hay que empujar el último tramo sí o sí. Que regal todo espinadísimo. Ya la caseta por dentro está desmantelada. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Primero los auxilios, mantenerse en el exterior del puesto de distancia ante la tormenta supone el mayor riesgo de ser alcanzada con un rayo, tanto por su tensión de paso. Por eso es más seguro permanecer en el interior del puesto e introducirse en el vehículo antes de que llegue la tormenta, ya que el desplazamiento hasta este es arriesgado. Si se opta por el vehículo, se debe cerrar las ventanillas, no conectar las redes ni sistema de ventilación o calentación. Los riesgos en el interior de un puesto de vigilante con un sistema de protección contra las rayas son mínimos. Es bueno saberlo. Bueno, y el trabajo de vigilante, es difícil. Están aquí un incendio, hay un incendio en tal sitio, coordenadas, tal. Joder, las de vistas, tío. Estaba abierta la ventana, entonces. La parte inferior también está abierta. Está abierta. Hay aquí una mesa, muebles y supongo que sí, un baño, debe ser un baño. No se ve nada, sí, es un baño. Aunque no veáis nada, hay un lavabo, inodoro, en fin. Hostia, pues esto, aquí ya te digo, esto debe ser como una especie de cocina. Muy bien esta torre. Aquí aún queda un poco de, supongo que eso es detergente, ¿no? Pero los cristales también. Espero que no venga nadie aquí a romper cristales ni hostia, porque también la gente es la hostia. Y nada. Ahora quiero enseñaros una cosa, que ayer, con el cabreo de esto, de los perros esos, nos enseñó por qué vista esto. Mirad, desde la camina. Qué montaña. Bueno, quería enseñaros esto, que nos llegue arriba, porque aquí hace mucho viento y si no, no se escucha el avión. Mirad aquí, mirad esto. No es una cámara de acción, aunque ponga, he aprovechado esta bolsa de una antigua cámara de acción alemana, se llama Rolai. Mirad, esto es un ferroferio para hacer chispa y abrir fuego. Oye, abrir fuego. Esto es una cuchara plegable de titanio. Ahí dentro hay un cazo pequeñito, con tapa. Pero lo que me interesa enseñaros es esto de aquí. Mirad, aquí dentro, a ver, qué es lo que me interesa. El importorio original de esto es este de aquí, pero me lo trajeron roto, la caja rota, esto roto, esto todo ha sido desgastado, no sé. Me hicieron descuento después de protestar. De todas maneras, esta bolsita es una mierda. Esta, por ejemplo, es más resistente. Mirad, aquí dentro, espero que no venga nadie. Estoy dentro de él. No he visto a nadie por ahí abajo, pero bueno, aquí la gente igual va a aparecer pronto. Esto es un hornillo de la casa Bushcraft Essentials. Es alemán. Mirad, es de hacer un axilable y va por piezas que se encajan. Mirad, en la parte inferior colocamos esto, tal que así. Luego, esta otra parte por aquí, así. Cuidado. No se vea. Ahora que viene aquí alguien se crea que quiera hacer juego. No se vea. Y luego aquí dentro tenemos las piezas para el soporte de ascazo. Aquí tenemos un hornillo multicombustible para Y aquí el cazo, podemos poner uno pequeño, uno grande y además quitamos esta parte delantera y podemos meter el hornillo de alcohol, es multi o mustil de llaves, no pesa nada y ahora vamos rápidamente que sale un reloj, estoy escuchando ruidos, de hecho ahí viene gente, a caballo, ¿veis? Allí está la ría de Arousa, allá al fondo, ahí la de Ponteedra y la de Vigo, tres rías se ven de trajito, ahora subí a un todoterreno muy tocho y gente senderista para arriba o sea, ¿qué tal, bien familia? ¿estamos bien? Vale, he parado aquí un momento para que veáis aquí este atardecer tan chulo, se ve ahí un cacho de la ría de Ponteedra, porque estoy llegando ya a mi casa, me da que anaranjado. Gracias. 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 Gracias.